Bueno, aquí estoy entre un montón de brochas sucias, porque he grabado mucho belleza. Aquí están todas las esponjas sucias. Me tengo que maquillar y quería aprovechar para probar dos productos que compren Sephora. Agarré mi esponjita limpia, por supuesto. El producto en cuestión. La base de Dior Forever Glow, que en realidad no la voy a probar, porque de esta ya tenemos reseña, pero en una muestra. Y la verdad es que saben que a mí me gustó mucho. Yo se los dije, la había puesto en mi wishlist. Y la compré. Pero me parece que me equivoqué de tono, porque estaba mirando y compré el 0N. Yo por lo general soy subtono neutro, eso está muy bien, pero el 0 me parece como muy claro. Me parece que es muy claro. Pero bueno, estas son esas cosas que pasan cuando uno está de vacaciones y va caminando y ve un Sephora y entra y no lo tenía planeado y se apura y agarra. Y bueno, son cosas que pasan. Y yo les voy a decir algo. Por lo general, cuando compro una base, compro dos tonos. Porque eso me permite, primero que mezclar y lograr un montón de tonos, me sirve para todo el año. Ya sea que esté más bronceada, menos bronceada, puedo ir mezclando. Y además a veces aplico las que son más claras en el centro del rostro y las que son más oscuras en el contorno para generar, digamos, eso que tiene, digamos, el rostro naturalmente, que son sombras. A ver. Yo tengo el cuello y el escote más claro, así que siempre tiene que ser más clara que mi rostro. Pero no sé, esto está como muy claro, me parece. De hecho, no la estaría viendo tan mal. Comparada con mi rostro, por supuesto que es más clara, pero hace match. Me parece que puede funcionar. ¿Verdad? Capaz que un tono más hubiese sido el correcto. Sí, pero bueno, no está tan mal, no está tan mal. Nosotros hicimos la reseña de la versión mate y la versión glow, que es esta. Y estar volviendo a la reseña que hice hace bastante. Y miren. Y como les prometí, hoy vamos a ver la versión glow. Recordemos que esta base es de larga duración y con un acabado construible en capas. La podemos llevar de media a full cover. En la versión glow tengo los mismos tonos que vinieron en la versión mate y el 2N me quedó perfecto, así que voy a ir por esta opción. El 2N me quedó perfecto, así que voy a ir por esta opción. Y Mari va a Sephora y se compra la 0N. En mi defensa, yo no sé si... 2N me parece como también mucho, muy arriba que está. No sé, tendría que probarla. Pero en la muestra me quedó bien en la 2N. Y esta no la veo tan mal, así que capaz que estaba más bronceada en ese momento. Bueno, vamos a intentar. Yo ya sé que queda divina y ustedes también saben bellezas que queda divina. Pero quiero ver cómo queda todo este tono en la piel. Como les conté en la reseña, la podemos construir y la podemos llevar de una cobertura media a un full cover. Está muy clara. ¡Ay, pero es tan bella! ¡Ay, Dios! Es muy bella. La estoy estirando mucho. No quiero hacer la full cover, la quiero dejar bastante livianita porque la verdad es que en una cobertura media me siento muy cómoda y creo que queda bellísima. Bueno, y acá la confirmación de que ese día no sé qué sucedió. Estoy tratando de entender qué sucedió y no sé qué sucedió. Porque tengo el corrector también de la línea Forever de Dior y es 1N. Así que no sé ese día qué pasó. Evidentemente, capaz que al tomar la cajita me confundí de tono porque el tono está muy pequeño aquí. Y bueno, ¿saben que yo sin mis lentes que tengo por aquí? No veo mucho el tono, la letra pequeñita. Seguramente me equivoqué al agarrar la caja. El corrector pudiera estar perfecto. Así que eso es una buena señal. Ya después tendré que corregir el tema de la base e ir mezclándolas. Por supuesto, nada se desperdicia. Yo uso todo y lo que me compro o lo que tengo que no va perfectamente en tono, acabado y demás, lo transformo. Yo mezclo todo, bellezas. Si hay algo muy clarito, tengo que ver cómo lo resuelvo con algo un poco más oscuro, viceversa. Si algo es muy mate, tengo que ver cómo le devuelvo la jugosidad. Todo es para buscarle la vuelta y aprovechar. Nada se descarta o se deja sin usar. Bueno, ahora sí. ¿Cómo hablo, Dios mío? Ahora sí, vamos a probar el corrector que me parece que el corrector está bien. Aquí cuenta que es un corrector de larga duración que se puede llevar a full cover y que es con acabado cremoso. Lo voy a llevar también al párpado para usar a modo de primer porque no es oleoso ni nada, así que creo que puede quedar increíble. ¿Cómo lo ven? Lo veo bien el tono. ¡Ay! El tono del corrector lo agarré bien. ¿Será entonces que cuando agarré la cajita de la base me equivoqué? Que agarré una cajita que no era. Capaz que vi el tono y dije, este tono va y agarré otra cajita. Pero miren qué bien. Y le puse muy poco, ¿eh? ¡Ay, es precioso! Aplicado, que lo apliqué con los dedos que es como más me gusta aplicar el corrector. Y la verdad es que lo veo bien en general. El tono de la base, si bien es un poco más claro, lo voy a... Con el contorno y el bronzer y demás, va a quedar perfecto porque la parte del centro siempre tiene que quedar más iluminada. Así que me parece que... Mostrarles que ahí apliqué apenitas un poquito de contorno y miren como ya ni se nota que la base es un poquito más clara. Le dimos esa sombra al rostro que de repente esa base más clara le quitó y le dimos esa dimensión natural. Súper. Ahora les muestro el resultado final. Bueno, bellezas, y ahora sí, final del maquillaje. Miren cómo al final sí terminó bien resuelto el tema del tono. Todo tiene solución, siempre se los digo. Si te pasa que tenés una base más clarita, más oscura, déjamelo en comentarios que todo se puede resolver. Quiero ayudarte. Pero miren cómo se resolvió. Y al final quedó perfecto. Y qué lindo el maquillaje. Me encantan estos tonos, estos colores. Y bueno, yo vuelvo a recomendarles la base Forever Glow y le sumo también a la recomendación el corrector porque sinceramente me han encantado. Hermoso, me encanta. Las quiero y las leo. ¡Gracias!